Otra de las cosas que realizamos son las técnicas básicas para la análisis de acción del tema. Entonces, cada vez que nosotros decimos, bueno, ¿de qué manera puedo analizar una DNA? Primero, ¿qué se refiere a la mente? Es de hipoporesis. ¿Verdad? Podemos separar también la DNA por el hipoporesis. Podemos separar la idea de la DNA y podemos separar también los reinos por el hipoporesis. En el caso de DNA, típico es el gel de arrosa. El gel de arrosa es un gel que nos va a permitir colocar en la parte de arriba las muestras de DNA, hacemos el hipoporesis y separamos las manos. ¿Cómo es que era el hipoporesis? Nosotros hay que recordar y seguir la lógica que tiene la biología. Los acción nucleicos, acabamos de ver que están formados por un nucleótus. ¿Cuál es la carga principal que tienen los acción nucleicos? Y seguimos. ¿Qué carga tiene? ¿Está acá positivo o acá negativo? Ahorita que acabamos de ver los ciclos nucleóticos. Ya hemos dicho que los nucleóticos están formados por bases nitrogenadas, entonces, ¿alí? ¿Rubo o fofato? ¿Negativo? Negativo, justamente porque es un fofato. Toda la cadena es una cadena larga que está en la base nitrogenada, está al centro, y el fofato queda hacia afuera. Por lo tanto, tiene todas las cargas negativas hacia afuera. Y por eso es una molécula que es muy fácil de disolver el agua. Siempre igual cuando te cae la base nitrogenada, no tiene problemas porque ya son muy fuertes. Entonces, si los DNAs tienen carga negativa, y hemos ocurrido de arriba a abajo, ¿qué polo está acá? ¿Abajo? ¿Polo positivo o adentro? Positivo, ¿no es cierto? Los DNAs tienen carga negativa, han mirado hacia el polo positivo. Y, al mirar este polo positivo, van a ir separándose por la mano. Los fragmentos más grandes, se quedan atorados, los más chiquitos, corren más rápido. ¿Sí? ¿Y por qué es que los podemos ver de este polo? Porque después de que hago la separación, hago la admisión con un muro de Pidio. El muro de Pidio es un agente que tiene anillos. Y, como tienen anillos, se parecen mucho a la base nitrogenada. El muro de Pidio, que tiene en sus anillos, va a intercalarse entre los labores de este canal del DNA. Y, cuando lo colocamos a un trazo eliminado en un ultravioleta, la luz ultravioleta incide sobre el grupo de Pidio, retocaliza los electrones y, luego, se mueve una luz naranja. Por lo tanto, vemos, cada vez que vemos una bandita naranja, significa que estamos observando la visión, que es el efecto del muro de Pidio. Y, si vemos que el muro de Pidio está aquí, es porque se ha intercalado dentro de la banda de DNA que se encuentra en esa banda. Por lo tanto, aquí vemos que, en la muestra del carril 1, solamente vemos una banda de esta mucesión, y una banda muy chiquitita por acá. En el carril 2, vemos esta banda aquí. Acá hay otra banda. En el carril 3, vemos esta banda aquí, esta otra acá. En el carril 4, están dos. En el carril 5, están dos. En el carril M, para ambos lados, tiene varias bandas. Eso es bien importante. Recordar que, para cuando hacemos un elemento, siempre tenemos que tener un estándar. Le llamamos un marcador de estándar. Que es un marcador conocido. Entonces, ya que este es un marcador conocido, yo sé que este tiene, supongamos, 10 bandas y 10 de las bandas. Esta mide 6, 500, 800, 800, 800, etc. Entonces, como yo ya conozco cuáles son los tamaños, puedo decidir si nuestro problema tiene que estar romando. ¿De qué tamaño son? Aproximadamente de 3.000 y de esa será de 2.000. ¿Cómo? ¿A ojo lo puedo ver? Sí, a ojo lo puedo ver. Pero también puedo hacer una gráfica para poder determinar el tamaño exacto. ¿Cómo hago eso? Hago a través de un gráfico en el cual fuera a colocar. Con el marcador que sí conozco, ¿sí? Con el marcador que sí conozco, voy a definir cuánto ha mirado la primera banda desde la parte de arriba que le puse la cosa, cuánto ha mirado la primera banda y cuánto es la baña que tiene. Cuando mide la segunda, yo conozco su tamaño. ¿Cuánto mide la tercera? Yo conozco todos esos tamaños. Por lo tanto, a esos valores, yo puedo, de tamaño, ¿sí? Tomo cuál es el logarismo de esa, de esa, de esa, de ese valor. Y voy, bloqueando, el logarismo del tamaño de la banda con la migración de cada banda del marcador. Cuando yo hago una curva, ¿sí? voy a observar de que, tengo, ese es el comportamiento normal de migración a lo largo de la, de la, por lo tanto, que ahora yo tengo, una de mis proteínas, una de mis grandes problemas, una de mis grandes problemas, las grandes problemas, han mirado, tantos milímetros, tantos, tanto valor, busco, cuánto, cuánto es la distancia, mirada por el problema, por la banda por lejos, en este caso, la banda, voy a este punto de la curva, y me fijo, cuál es su, yo, le saco la entera, del antilogalismo, y puedo determinar cuál es su tamaño. Entonces, en ese caso, se hace un, un análisis, en papel, en el mercado. Ese es un papel incidio, y lo valen. Por lo tanto, ya están, dispuestos, aquí, los valores normales, del tamaño del barrio de base, ¿sí? Y, simplemente, están, las escalas, están hechas, ya que son, a veces, miradas del mismo, para que pueda generar, este tipo de, ¿ok? Cualquiera de las dos formas, de la comunicación. Bien, pero al mismo tiempo, si nosotros vemos esta gráfica, y decimos, ok, tengo nuestra A, B y C, tengo, diferentes, en el lado, diferentes bases, o diferentes elementos, desde allá. Pero a mí me interesa publicar una secuencia específica de bases. ¿Cómo lo puedo saber? Mirando, no lo puedo saber. La única manera, en que puedo determinar, si es que hay una secuencia específica que está hablando, o si la secuencia específica que está buscando está en esta, la única manera de poder hacerlo, la única manera de poder hacerlo, es por hibridación. Y le llamamos hibridación, la lista de sondas. ¿Sí? ¿Y qué cosa es una sonda? Una sonda, prácticamente, prácticamente, la única sonda que va a ser, es una secuencia que va a ser complementaria a la cadena que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos, que si pongamos, en este, con este ejemplo, en este ejemplo, esta lavanda, que contiene, la gente que estamos buscando, vamos a colocarle una sonda, que tenga, una, marca redactiva, o por el centro. Entonces, vamos a generar, una sonda, que es, un DNA, con una secuencia conocida específica, que la que quiero ubicar, que esté marcada. Entonces, esta sonda va a tratar de pegarse por acá, pero quizás se pega una parte, una parte, no. Quizás, trata de pegar por aquí, se pega solamente una parte, otra parte, no se pega. ¿Sí? Quizás se pega, una cuartecita, a este lado, el resto vamos a pegar. Y, en cambio, aquí se pega perfectamente dentro. Entonces, aquí tiene, aquí la, la red. Y en el momento de que se hace el experimento, se hace la evidencia, a una temperatura, que permita que ambas, apenas, interactúen. Pero, para evitar que estas, estas que están unidas, de manera no específica, se vayan, lo que hacemos es, el lavado. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos, en cada una de estas patas de ellas, tenemos un montón de delas, ¿sí? En realidad, normalmente, deberían ser el doble cadena, pero hacemos una también, para ponerlas en simple cadena. Entonces, vamos a tener un montón de delas, abiertos, en simple cadena. y, algunos, sí, van a estar, mal pegados, o parcialmente pegados, y otros, van a estar, perfectamente, pegados por la zona. Y, por lo tanto, aquellos donde estén, totalmente pegados por la zona, es donde la zona se va a caer. Si yo hago un lavado, a una temperatura, un poquito más alta, las temperaturas, un poquito más alta, ni siquiera tengo que llegar a la maestra, más o menos 40 o 50, empiezan a romper estas cuatro, cuatro bases hechas, o mal hecho. En realidad, se va a romper, y ya no va a haber interacción entre la zona. Acabieron los cuantos, se rompió esa interacción, acabieron los muy poquitos, no es estable, se rompió la interacción. Pero, esa interacción es perfecta, por lo tanto, no se va a romper. Y, de esa manera, la verdad que yo veo dónde está la secuencia, o la presencia, la presencia, de la sonda, voy a encontrar que esa es la región, por eso. Entonces, yo digo, que el SDNA, se puede ser específico, que se puede ser específico. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, la base. El fundamento, la tecnología de la dirección, se basa en la complementariedad de base. Por lo tanto, lo que habíamos estado conversando, esas estructuras básicas, lo que hemos realizado, estructuras básicas, ¿sí? Ese es el fundamento, de varias tecnologías, entre ellas y las tecnologías de base. Entonces, lo que normalmente hacemos, entonces, lo conectamos, lo ponemos en el mercado de HAL, abrimos las cadenas, y, luego, hago las condiciones, para que se puedan realizar. Solamente que, ya no es, todo lo que hayan asesino más, sino, que colocamos la sonda, que es, la sonda específica, que lo que estoy buscando, para acá, con una, para lo que quiera, o con una marca, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos logrando, detectar, una secuencia específica, ¿sí? En un mar, de, fragmentos de DNA, podemos lograr, identificar, una secuencia específica, utilizando, hibridación, con sondas específicas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Todo clara? Bien. Ahora, eh, en este caso, cuando, digamos, estamos en este momento, conversando acerca de, diferencias complejos, de DNA a RNA. Nosotros, podemos detectar, DNA, o RNA, porque son, así como somos, teniendo la misma, la misma, el mismo principio, de complementaridad. Sin embargo, cuando queremos detectar proteínas, lo que vamos a utilizar, son, anticuerpos. de hecho, hay otras tecnologías, donde también, podemos hacer interacción, de la proteína. Pero, eh, bueno, en general, cuando hablamos, de, detección de proteínas, hablamos, de detección, con anticuerpos. Y, lo otro, también interesante, es, los nombres, cambian, dependiendo, de cómo se haga, la transferencia, de la morena, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gel, de hecho, separación de DNA, y paso, a un, un filtro, de incluso, un globos, para seguir trabajando, ahí, la integración. Si hago esa transferencia, de un gel, al filtro, y he corrido DNA, estoy haciendo, una transferencia, en un sabor. Si lo que he corrido, de gel, son muestras, de RNA, y ese RNA, que ya se ha separado, a otro tamaño, lo paso, ahora, al filtro, es una transferencia, que se llama, el contorno. Y si es que, lo que he hecho, es hacer el electrocoresis, de proteínas, separar las proteínas, y a esas proteínas, separadas, hago una transferencia, al filtro, para poder hacer, sobre el filtro, la deficiación, con anticuerpos, a eso le llamo, o eso. Entonces, simplemente, cambia, el término, dependiendo, de cuál es la molécula, a la que estoy analizando, las fuertas moléculas, en el que se ha hecho, la transferencia, hace el filtro. Y esto, básicamente, porque Edwin Sauna, es su apellido, fue, el primero, en, digamos, reportar, la tecnología, de transferencia, de DNA, y, por lo tanto, a él, la técnica, se llamó, transferencia de sabor, y, simplemente, para, diferenciar, cuando logran, almacenar, bueno, no, es que cuando logran, almacenar el proteín, pues, así que ahora, la transferencia, tal cosa, va a ser eso. Pero, todavía no, todavía va a ser recortado. Bien. Entonces, este es un ejemplo, para ver, lo mismo que habíamos visto, hace un momento, en el gráfico, en el G de la Rosa, tenemos un elemento de DNA separado por tamaño, ¿sí? Asegurado el elemento de F, B, por positivo, a, por lo positivo, por lo negativo, por lo tanto, perdón, por lo negativo, por lo positivo, por lo tanto, la mirada que va a ir, por los DNAs, mirando hacia el por positivo, se hace la transferencia, en SAURA, en el G de la Rosa, se tiene, en el título del incluso de los dos, exactamente, en la misma posición, en los mismos fragmentos, por lo igual, se le abre a la sonda marcada, y se hace la autoregrafía, para ver dónde está la señal, y aparece aquí. Por lo tanto, esta es la bandita, del DNA, que contiene, a la secuencia que se muestra. Es directa. ¿Qué sucede? Y también tiene que ver con las tecnologías. Yo puedo entender, así como hemos asesorado, aquí hemos recordado, que las estructuras secundarias, existen estructuras secundarias, parciales, donde no es perfecta, la detracción, sino podría tener, alguna región de luz, algunas regiones no apareadas, pero el resto de la secuencia, es bien completo. Por lo tanto, uno diría, esto es suficientemente estable, y puede manejarse. Bien, se puede mantener así, el que es perfecto, y el que tiene, alguna región así, no apareadas. Esto se puede mantener, siempre y cuando tengo condiciones, no muy exigentes. Si tengo condiciones, que me permiten tenerlas. ¿No? Si yo estoy usando, por ejemplo, un análisis de la plana, y quiero ver, qué tan parecido es una especie de otra, qué tan parecido, o qué tan cercano es la evolución, que están, puedo analizar sus genes, y dependiendo a qué tan cercano sean, o se hibridan perfecto, o se hibridan, eh, parcialmente. ¿Ok? Si me interesa ubicar, no importa que sea perfecto, pero por lo menos, que sean manos, y que no se peguen de otro organismo, puedo utilizar algunas condiciones, que me permitan, captar, secuencias nuevas, y se parezcan muchísimo, como unas cuantas partes, que no se parezcan, al problema. Pero si me interesa, Ahora sí, hacer la diversión de todos estos, solamente quiero entrar en una especie, también. Entonces, necesito que, la temperatura sea realmente perfecta, la temperatura sea realmente específica. Es decir, ¿qué hago? Incremento la temperatura, ¿sí? Entonces, hago condiciones más estringentes. Eso significa que la única manera, y la única cadena que quieran, va a ser aquella suficientemente específica, que pueda soportar, una temperatura más, que pueda soportar esas condiciones, más estringentes. Entonces, yo puedo tener, mi vida sea, exigente, o una irrigación, con exigencia reducida, que me permita, todavía, captar algunas secuencias, similares, o, o, lo más en un porcentaje. ¿Está bien? ¿Eso queda claro? Sí. Y eso también, me permite hacer otro tipo de ciclos. Estudos reductivos. Esto es básicamente, lo que se hace para estos dos grupos. Los tipos de interacción, que pueden ser DNA o RNA, DNA o DNA o DNA o DNA. Cualquiera de estos tipos de interacción ocurre. Lo importante es que, tanto, tanto, en el material, en el material, o en el material, tengamos siempre la interacción, por las mismas, características básicas, que sean complementarias, y que sean antiparagógicas. La podemos hacer, en filtros, por ejemplo, lo hemos pasado, a las células de los sábado, a los glornos, podemos hacer una idea. En colonias, por ejemplo, la microbiología, cuando tienen que hacer análisis, y detección de qué colonias tienen. Es a mi pan clara, donde están en colonias, que por ejemplo, incluyen las cuantas bacterias que se pegan, es suficiente. Ahí uno puede hacer la investigación de esta microbiología. O, todos los científicos, tenemos una especie de equipo, que me permita, tener, estas muestras, directamente, en un espacio, un poquito, donde voy a colocar, directamente, las muestras de esa manera. O, hacerle, hacerle solución, o irle a hacerle insincito. Insincito, básicamente, para poder detectar, dentro de un tejido vivo, bueno, de una muestra de tejido, lo ponemos en una lámina, donde se encuentra, un patógeno, si estamos dibujando, una, la presencia de un virus, dentro de un tejido, o, presencia, de la represión, de un gen, específico, dentro de una, un tejido. Entonces, vamos para el análisis, del tejido constante, y sabemos, que, el cáncer, en tal órgano, se puede evitar, la represión del genital. Entonces, se hace una inversión, ¿sí? con la secuencia complementaria, al derrañar, que se despediría, que se despediría, entonces, el complementario se va pegando, pero lo hace con, directamente, sobre el tejido. Sobre el tejido, vamos a ver, ah, la región cancerosa, está en esta zona, o ya se sintió. Entonces, hay una serie de trabajos, que también se pueden hacer. En el caso de FISH, FISH, lo van a encontrar, estos, dicen, en esta zona, lo que significa, es incidencia, florescente, de la protección síntoma, y de la protección síntoma, de la protección síntoma, o sobre la protección. Y, básicamente, para poder hacer, por ejemplo, igual, análisis, en este caso, de cada tipo, es muy, muy utilizado, para poder tratar, niños, con problemas, por ejemplo, de lisonías, con problemas, con problemas, anémicos, por trasladación, o, en el caso del paciente, con leucemia, flórmica, que tiene, el, el, el cromosoma, la del, que es básicamente, el cromosoma pequeñito, que se forma, por una, una translocación, entre dos cromosomas, que le digo, y el nueve, ¿cierto? Entonces, eso va a generar, un, la, leucemia, de, el, y vamos a, por ejemplo, a poder utilizar estas sondas, para poder, determinar, donde se encuentra, una secuencia, un genio particular, dentro de un cromosoma, dentro de un periódico. Y luego, poder verificar, dependiendo, de qué tamaño, cómo son, si es, si el niño, o el mamá, o tiene un problema, y empezar el tratamiento, aquí, si se puede. Bien, hasta el momento, lo que hemos visto, en este caso, en la nitroparesis, son DNAs, pequeños, digamos, este ejemplo, que habíamos visto acá, fíjese los tamaños, ¿sí? Estos son Kb, son kilovases, por lo tanto, son ocho mil pares de bases, cuatro mil, tres mil, mil pares de bases, ¿sí? Y bueno, separar el sujeto de los electrones, para, que se ve bastante bien, ¿no? bien definida, en la banda, en la mitad. Entonces, de hecho, la nitroparesis, normal, común y corriente, como esta, cuando vemos, el resultado nos da, dos informaciones, ¿sí? La información, según la posición, que tiene la banda, le da una información, de tamaño, y la información, de intensidad, ¿cuánto de color tiene? Me da otra información, me da información, ¿de qué? ¿de cantidad? ¿de cantidad? Muy bien. Entonces, la posición, me va a decir, dependiendo de la posición, cuánto ha corrido, por el tamaño que tiene. Pero, esa banda, es más intensa que esta, por más que están al mismo nivel. ¿sí? Esta banda, no es tan intensa, esta tampoco, esta sí, no están al mismo nivel. Por lo tanto, si tienen el mismo tamaño, pero esta no tiene la misma intensidad, la misma cantidad, o la misma concentración, que esta. ¿ok? Entonces, ahí podemos también ver, qué tan concentrada es una muestra tremenda. Este es en el caso de, cabalosa. En el caso, de gt, o de aminamina, fíjense que, este, este patrón de bandas, tiene unas banditas, que también se ven bastante diferenciadas, pero ya no estamos en mil, sino en marcas de bases. Entonces, si es también 30, es también 60, más o menos, la adaptada de mineral 40. Entonces, aquí, si hay una diferencia de 10 bases, probablemente, esas tengan diferencias de una, o de dos, o de tres bases diferentes. Entonces, fíjense que la resolución, cuando trabajo con toda la pirámide, me permite resolver, ¿sí? y separar, también, porque estén muy cercanos, 31 bases, de 35, y de 40, y de 42, lo puedo, separando, ¿sí? Si es de 60, si es de 60, si es de 61, si es de 64, si es de 64, se van, se van, se van, separando, aun, cuando estén bien acercados. Esa es, básicamente, la, lo que nos llamamos, la responsabilidad, o sea, el que tiene que poner, generar, a los casos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, no fragmentos de 8,000, 10,000, o de 15, tenemos fragmentos de 100,000, 500,000? Esos son los cromosomas, super grandes, de los superviólicos. Entonces, cuando tenemos fragmentos de nea, muy grandes, como cromosomas enteros, en un genio de fibresis, común, negrosa, no va a correr nada. Es tan grande, que se va a quedar atorado, en el mismo, donde lo colocan, y de ahí no se va. Entonces, básicamente, lo que se hace, es, cuando se tiene, ese tipo de, queremos separar, los cromosomas enteros, por ejemplo, hacemos, PFG. PFG es una técnica, igual que la fibresis, igual, es en negrosa, pero, es el, el sistema, que es diferente, en el sentido de la electroparesis, se da en un genio de campo pulsado, que es justamente, un espíritu, de la electroparesis. Y aquí veíamos, un campo pulsado, un campo pulsado, es un campo que vamos a tener diferentes, posiciones, en el petróleo, y vamos a ir cambiando el campo, si, activamos un lado, activamos el otro lado, activamos el otro lado, activamos el otro lado, y vamos cambiando, y vamos cambiando, vamos cambiando, cuáles son, las direcciones, digamos, de correr. Entonces, de esa manera, fíjese que, el DNA, ha ido corriendo, pero, ha estado, primero correr para una dirección, después en otra, después en otra, y le van cambiando, cada, tanto segundo, no es tan rápido como la misma, en ese video, es demasiado, pero la idea es de que, el DNA vaya empezando a mirar, cuando ya esté empezando a mirar, cambian de, de sentido, eso que hace, hace que los DNA, que se vean, empezando a mover para un lado, cuando tengan el primer sentido, se tengan que arreglar, y empezar a mirar, al otro lado, cuando están mirando, al otro lado, y vuelven a cambiar el sentido, hay que arreglarse, y volver a mirar, que pasa, en ese arreglo, desarreglo, vamos a tener, las cadenas más largas, las sumas más largas, los medianos, los más chicos, que por más de que sean enormes, esa diferencia, en el tiempo, en el que se ve a ver, y vuelven a mirar, hace que se vayan, en el momento, en el que terminamos de hacer, no dos horas de corrida, sino, doce horas de corrida, o sea, por una tarde, podemos entender, en diferentes cosas, digamos, posibilidades, si, en dos, por la elegida, por la que va a ir retroceder, los seres, o sea, de ir y vuelta, o aquella, de otra manera, son diferentes formas, podemos diferenciarlas, y, separar fragmentos, si, de, digamos, en diferentes, condiciones, y en diferentes tamaños, entonces, por ejemplo, aquí son, entre 20 y 50 kilobases, así que, ya hemos tenido la razón normal, que no nos podían separar, a tantos, pueden separar, siempre y cuando, han hecho, igual, el 1%, es una docencia particular, pero, con pulso de 50 milisegundos, también de voltios, a tantos voltios por centímetro, y tantos segundos de corrida, y tal y tal, esto ha sido por 16 horas, entonces, aquí se va, se va colocando, digamos, se va, separando, un fragmento, bastante, bastante feo. Y no sé, ¿y para qué no puede servir eso? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer, análisis, de, de cepas, y eso se usa bastante, en análisis de cepas, de, de patógenos, si, chilena, saponena, el córmina, la apogénica, la apogénica y todo tipo, se utiliza, se hace la, la apogénica primero, de los, de los, de los osomas, ¿sí? Y luego, se hace una restricción, una restricción con encima de la restricción. Las encima de la restricción, nos acordamos que son aquellas que van a cortar el DNA, ¿sí? Y dependiendo de la secuencia, van a cortar en diferentes lugares. Pero, si nosotros, si nosotros, tuvieramos el DNA suelto, el DNA es tan grande, pero es más tan grande, que se va a cortar menos. ¿De qué manera de trabajar vamos? Ponemos, a los cultivos de las bacterias, en un medio, en un cultivo, y le colocamos la barroza disuelta. Por lo tanto, la barroza disuelta, lo colocamos en un moldeo, y hacemos como unos bloques. Entonces, los bloques, están adentro de las bacterias, intactos. ¿sí? Y como tienen sus bacterias intactas, sus cromosomas están intactos. Exacto. Ningún problema. Entonces, esos bloques, vienen a ser cortados, con una equidad. Entonces, uno corta, y más o menos, calcula, o en una equidad. Ok, por cada bloquecito, o por cada hojita que estoy cortando, hay, quizás las seis cenas. Entonces, hay un millón de bacterias, con todas sus cromosomas intactos. Los coloco, en una, en ese mismo, lo que se llama, un tubo de ensayo, y le coloco, la decima de la sección. La decima de la sección, va, a pasar a través de la barroza, que es, que es media porrosa, llega al DNA, corta, donde debe de cortar, pero solamente, el pecho es corte, directamente, en el DNA. No, en el DNA no está tramitado para nada, donde está en tanto, y en su sitio, O sea, directamente, en el DNA, genómico entero, que está, en el bloque mismo de la barroza. Cuando hayan hecho la digestión, y el bloque, sin tocarlo, lo coloco, arriba del genio. Y hago otra vez, la electrocoresis. Entonces, ahora, voy a separar, estos, fragmentos, que me han resultado, con el corte, los voy a poder separar, en el microcoresis. Pero, ya se separan, directamente, por el tamaño que tienen, según el corte. No, por el, por el, por el cerramiento, cuando pete, o volvina, no se mantiene. Entonces, de esa manera, puedo determinar, fragmentos, cromosómicos, que han sido colocados, por encima, y sobre eso, hacerle, eso. Entonces, ya puedo detectar, en cualquiera, esos fragmentos, en cualquiera, que han realizado. Entonces, esa es una de las formas, como se puede, hacer estudios, utilizando, eh, analizando, promociones enteros, o fragmentos, promocionicos, enteros, ¿no? Entonces, uno lo voy a hacer, por el microcoresis, de la, de la célula, sin guisar, o sea, sin, sin hacer la percepción, sino, de genoma entero, si lo colo, yo voy a ver, tiene cuatro cromosomas, tiene, cuatro cromosomas, ¿cierto? Pero si, en vez de que esas cuatro, voy a tener otras bandas más, los cuatro cromosomas, han cortado, en una mayor cantidad de, barcos, o de otra manera. Entonces, de esa manera, puedo hacer ese tipo de, estudios y comparación. bien, por otro lado, ese cuenciamiento, de hecho, ese cuenciamiento, de, de DNA, va a ser, un sistema, eso se lo conoce, más fácilmente. también. Vamos a ver con esto, el video. De hecho, algunos se podrán, súper bien el video, algunos, dirán, creo que lo he visto, pero no me acuerdo. Sí. ¿Quién es así, está segura que, que digan, hacen las ruedas para el video, que se les pasa, que se les pasa? Las ruedas. No. 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 Gracias. Bien, este video, que es básicamente un video que siempre denota varias cosas. Aquí en esta tecnología, aquí en la tecnología de supercancamiento de sangre, con esa tecnología es que realmente se pudo obtener la gran mayoría de los datos de genoma, los otros genoma, los genoma, los genoma, los primeros genios, que se conocieron la secuencia de todos los primeros genios, y vocaciones y tal, en realidad fue con el supercancamiento de sangre. Entonces, ¿en qué consiste ese conocimiento? Lo que vamos a hacer es observar varias de las características que acabamos de ver de estructura primaria. Lo vamos a dejar de ver qué razón no, acabamos de ver eso. ¿En qué consiste ese conocimiento? La idea y el objetivo de hacerse el procedimiento de DNA es obtener la secuencia de un DNA index. Para eso, lo que se hace es hacer una técnica de exploración de la replicación o de la síntesis de DNA. Cuando nosotros hacemos un síntesis de DNA, hacemos... Cuando hacemos la síntesis de DNA, hacemos... Utilizamos un DNA teclado, que va a ser frecuenciado, y utilizamos un polígono nucleótido a forma de cráneo. Este polígono nucleótido o cráneo lo necesitamos colocar porque lo que vamos a sintetizar es DNA. Para sintetizar DNA utilizamos DNA por generación. Y nosotros vamos a acordar que la DNA por generación no puede sintetizar DNA tan solamente teniendo el templado nucleótidos que le agregan. Tiene que agregar un nucleótido sí, pero siempre y cuando haya un OH libre en el extremo 3' de un primer. Si no tiene a dónde colocar el OH, no tiene a dónde agregar un nucleótido, no lo vamos a hacer. Por lo tanto necesitamos entender que queremos hacer con un primer y que tenga acá el OH. Entonces, ¿qué más tenemos que observar? Fíjense en los extremos. El extremo 5' y el extremo 3' El extremo 5' por lo tanto quizá le decimos 5'. Entonces, ya estamos viendo que aquí se cumple que la interacción entre un DNA y otro está en forma antiparalela y eso significa que están en forma complementaria. ¿Qué más? ¿Qué nos dice el gráfico? Si este va a ser el pragma, ¿hacia dónde se va a sintetizar el DNA? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Cierto? ¿Hacia la derecha? ¿Y en el derecho no está? De 5 a 3. Porque justamente estamos utilizando esta para poder usar una nueva. La nueva se va a organizar de 5 primas a 3. ¿Ok? Entonces, estamos cumpliendo con otra de las características. La síntesis de la derecha siempre va de 5 a 3. ¿Ok? ¿Ok? Entonces... ... Hasta ahí entonces, estoy mencionando que para hacer el superciamiento se va a utilizar el del atentado que tiene la secuencia y la secuencia y el cráneo que tiene una marca relativa al mismo. Y se va a colocar ese territorio en cuatro tubos en parámetros. Paso. A ver, hasta acá. Fíjense que cada tubo tiene el DNA con el parma, la de la recuadra encima de la rompegazna. Y le estamos agregando los nutriótidos normales. Reconocemos, porque acabamos de revisar la parte de estructura básica, que si tiene la de chiquita ¿qué tipo de de dosa tiene? de dos cibibases ¿no es cierto? entonces tiene de dos cibibases N significa ACVT tiene todos los tiene las cuatro bases T3 ¿qué significaba? otro tipo A por lo tanto estamos observando que todos van a tener nucleótidos triposfatos y es porque habíamos mencionado que necesitamos nuestro triposfato para que tenga la cantidad necesaria para que ocurra la radiación y además de eso que todo significa a un tubo se le agrega este otro componente desde ATP hasta otro componente desde IGTP para la citocina y tina pero ¿qué cosa es ese DT? ese DT si recordamos lo que habíamos visto como son los nucleótidos decíamos la base está unida al carbono 1 prima el carbono 1 prima no cambiamos no pasa el carbono 1 prima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 está en la guerra el carbono 1 ¿ok? entonces ese es el 4 y en el D prima decíamos que siempre debe estar el OH y acá podría estar H o H ya que estamos trabajando con D en este 3 normales ¿sí? entonces vamos a tener acá los 3 los nucleótidos las bases pero acá tenemos y demás ¿sí? ahora ¿qué estamos colocando? D-D-A-T-P D-D-A-T-P significa que tengo ademina-tricosfato esta D chiquita es desoxia-ademina-tricosfato acá me diría ademina ¿verdad? desoxia-ademina-tricosfato pero esta D extra quiere decir que ya no es no hemos pintado uno sino dos eso significa D-D-O-X-I si el D-O-X-I-S-O-I lo vea que quitáramos este watch el D-D-O-X-I le estamos quitando también este ¿sí? al quitarle los dos nos quedamos en un mono y se queda solamente con D-D-O-X-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S- Pero cuando venga el siguiente núcleo, que tiene el siguiente núcleo con cofactos, una gacha, etc. Y quiere ingresar, va a poder ingresar, ya no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay, se puede utilizar el cofacto para hacer el asesor, pero aquí ya no hay oacha. Como ya no hay oacha, se trompa, ya no va a poder, ya no va a poder seguir la cinta. Por lo tanto, el último en ingresar es un liderazgo, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está mencionando es que se arregla cada tumor. Uno de estos, yo tengo un indicador, pero es una concentración muy bajita. Por lo tanto, no va a competir siempre con ellos. Porque de vez en cuando la ingresa, porque está en una concentración mucho menor. Entonces, fíjense ahora qué sucede. Fíjense ahora qué sucede. Si estamos acá en la entera que se está sintetizando, todos estos que tienen coaxio son desóxido y volumbrantinos normales. En cambio, este que tienen solamente hay, ya no tienen coaxio, es el tídeo sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ingresar normalmente. Los coaxio señalmente. En el coaxio señalmente. Igual que en un juego, el intercambio en el cuerpo. Entonces, fíjense. Fíjense justamente lo que acabamos de suceder en este caso. En todo el tubo, en el mismo tubo A, todas las secuencias son idénticas. Me hace claro. Los primers son idénticos. Pero, la cadena nueva va a terminar en una posición, o en otra, o en otra cabeza. Puede ser más corta, más larga. ¿Qué importa? En qué momento termina. Pero vamos a ver que todos terminaron en adenina, en el hidróxido de cadena. ¿Verdad? Todos los dos tubos terminaron en el hidróxido. Si nosotros vemos qué cosa ocurre en los siguientes tubos. Igual. Fíjense que tienen diferentes longitudes. Y todas están truncadas. Pero todas aquí están truncadas en citocina. Todas aquí están truncadas por dióxido y dióxido. Y todas aquí están truncadas en dióxido y por dióxido. ¿Verdad? Y por lo tanto, todas ellas vamos a tener... Vamos a poder leer cuál es la secuencia en qué posición se separa. Entonces, si se separa con el hidróxido, se separa un mejor tamaño. Fíjense los tamaños como tenemos aquí los tamaños. En el hidróxido tenemos estos tamaños de más grande a más chiquito. Los más chiquitos corren más rápido. Entonces, si cada uno se diferencia en una sola base, se han ido separando en su lugar. Entonces, quiere decir que el fragment, el fragment tenía seis nucleóticos. Entonces, el primer plan que voy a empezar, justo con muy mala suerte, fue el hidróxido. Fue el hidróxido que terminaba en monimia. Entonces, vamos a ir leyendo justamente la secuencia de Elena a partir de la posición. Entonces, aquí debemos monimia, dinamia, 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 dinamia y dinamia. Y estamos leyendo de 5' hacia 3'. ¿Por qué? Porque la síntesis de la cadena nueva la hemos hecho de 5' hacia 3'. ¿Cierto? Entonces, de esa manera estamos leyendo la secuencia de bases de esa cadena que hemos buscado saber o conocer. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, no importa de donde aparezca la banda, los secretarios hay que ver que la banda corresponde, la banda di de oxi del tubo con derecho de pecho. ¿Está bien? Bien. Entonces, esta es la base de ese crecimiento de sangre, donde podemos observar cómo se van haciendo todas las cadenas. Y aquí hay las cosas para que me permiten tener esa resolución y apenas una base de diferencia puedo determinar, puedo determinar, según la posición y la otra. Bien. ¿Dónde pueden encontrar ese formato de las técnicas? A ver, lo que hay en los libros, también en el Stray, en la Biblia de Dix. Pero en Manchus en particular, el Manchus tiene siempre, en el final de cada capítulo, tiene la selección de técnicas relacionadas a este capítulo. Entonces, Manchus, por ejemplo, el capítulo 25, tiene secciones de herramienta biológica, el capítulo 6, el procedimiento de DNA, el capítulo 7 y el Sauron de la Norte, el capítulo 24, esa, me equivoco, está cómo se interpreta o cómo se hace una disfresión, cómo se interpreta una disfresión con algunos ejes. Muy interesante, así cortito, para que puedan un poco reflejar cómo son esas técnicas.